El enemigo es uno, el mismo que nos ataca a nosotros en nuestras costas y en nuestras tierras, el mismo que ataca a los demás. Y por eso decimos y proclamamos El enemigo es uno, el mismo que nos ataca a los demás. El enemigo es uno, el mismo que nos ataca a los demás. El enemigo es uno, el mismo que nos ataca a los demás. El enemigo es uno, el mismo que nos ataca a los demás. El enemigo es uno, el mismo que nos ataca a los demás. El enemigo es uno, el mismo que nos ataca a los demás. El enemigo es uno, el mismo que nos ataca a los demás. El enemigo es uno, el mismo que nos ataca a los demás. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!